Y cada día los estafadores encuentran nuevas maneras de robarte tu información, pero ¿cuáles son los métodos que se están viendo actualmente y cómo los puedes identificar? Carolina Cruz de Telemundo 44 responde, nos cuenta. Carolina. Alberto, los términos en inglés son conocidos como smishing porque son por mensajes de texto, vishing porque se usan mensajes de voz, quishing porque utilizan específicamente códigos QR y farming porque a fin de cuentas están recopilando tu información. Pero en todos los métodos el objetivo es el mismo, buscar la manera de meterse en tus aparatos electrónicos para robarte tu información y eventualmente tu dinero. ¿Cómo funcionan? Smishing, como ya les adelantaba específicamente, se da cuando uno recibe un mensaje de texto de un número desconocido y terminan sacándote información. Se le dice vishing cuando utilizan un mensaje de voz, es a través de llamadas telefónicas, te dejan un mensaje y a veces te hacen creer que tienes que devolver la llamada cuando no deberías. Pero el más nuevo es la estafa llamada como quishing, donde usan códigos QR que una persona escanea en un lugar público, creyendo que te va a llevar a un portal web en particular o un menú, y puedes terminar en el sitio web de los estafadores. Eso sí, farming, que es otra nueva tendencia, se puede describir como un tipo de ciberataque que redirige el tráfico de un usuario a portales en la web que son falsos, sin su conocimiento. Pero, ¿quiénes son las personas más vulnerables a caer en estas estafas? Un experto en ciberseguridad me dijo esto al respecto. Obviamente a los niños y a los mayores, que son los segmentos más vulnerables de la población, en caer en este tipo de estafas. Y ellos siguen también el proceso de digitalización como todos los demás, los niños, todos los niños, muchos ya tienen tabletas, los adultos mayores, muchas veces, y al no tener contacto con sus familiares, pues es su manera de contacto precisamente con estos dispositivos electrónicos. Entonces hay que cuidarlos mucho. Tenemos que entender que ya todos vivimos en un mundo digital. Estamos conectados digitalmente y eso nos incrementa nuestro nivel de exposición. Ponga mucha atención a estas direcciones web porque las podría necesitar. La clave es hacer bien tu tarea. Hay que revisar que la agencia o website que estás utilizando sea legítimo. Pero si aún tomando estas precauciones caes en alguna estafa, recuerda que lo puedes reportar tanto con el FBI a la web ictree.gov como con la FTC al portal identitytef.gov. Solo tienes que visitar el portal que aplique a tu caso. Continuamos con más.